Granada Hecho de fantasía Mi cantar Flor de melancolía Que yo te vengo A dar Granada Tierra ensangrentada Mentardes De toros Mujer que conserva El embrujo De los ojos Moros De sueño Rebelde y gitano Cubierta de flores Y beso Tu boca De grana Jugosa manzana Que me habla de amores Granada Granada Manola Cantada En coplas Preciosas Preciosas No tengo otra cosa Que darte Que un ramo De rosas De rosas De rosas De suave Fragancia Que le dieron Marco A la Virgen Morena Granada Tu tierra Tu tierra Es llena De lindas mujeres De sangre y de sol En coplas En coplas En coplas De rosas De suave de fragancia que le dieran un marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra es llena de lindas mujeres, de sangre y de sol.